En la localidad de Mayor Pablo La Jerenza, en Alto Paraguay, Chaco, existe una importante cantidad de yacimiento de yeso que puede ser explotado y comercializado, informó el Ministro de Obras Públicas Efraín Alegre, quien acompañó a una comitiva encabezada por el Presidente de la República. Entonces para evaluar la explotación, la conveniencia de la explotación y cuáles son las dificultades para hacerlo, y en ese sentido, ahí tenemos yacimientos muy importantes, ahora se requiere infraestructura, estuvimos evaluando eso, la necesidad de salir al río Paraguay hasta Bahía Negras, seguramente vamos a desarrollar el proyecto conjuntamente con el Comando de Ingeniería, a buscar una alternativa para habilitar y mantener este camino de todo tiempo en ese sector, que permita la explotación de estas minas, que pueden ser sumamente importantes para la economía de esa región, que es como ustedes saben, en este momento es eminentemente ganadera, y hay una poca presencia poblacional, así que una mina de esas características puede ser de un impacto muy importante en el sector. ¿Cuál es la explotación se tiene que dar a través de empresas privadas? Y a través de la ley de concesiones, así mismo, hay una ley de concesiones, un régimen que establece el mecanismo de explotación y las condiciones de explotación. ¿Se puede estimar la cantidad y en qué se puede estimar? Sí, ahí hay varios bloques, en uno de los bloques donde ya se había explotado y hay una, digamos, una experiencia, se tiene detectado unos 120.000 toneladas, pero se calcula que contando los otros bloques hay unos 5 millones de toneladas de yeso para ser explotado. ¿Por qué?